Música Dichoso soy, tengo lo que deseaba Llegaste tú, muñequita nacarada Feliz me siento, cual dueño del universo Porque hay en ti, todo lo que yo deseo José, tu mirar, un resplandor de luceros Y estuve yo caminar, de las palmeras un juego Feliz yo soy, al tenerte aquí a mi lado Porque hay en ti, todo lo sofisticado La noche parece estar, escondida en tus cabellos Y el sol parece pintar, que bronce todo tu cuerpo Feliz me siento, cuando respiro tu aliento Parece ser, de los santos el incienso Y yo lo soy, tengo lo que deseaba Yo tengo ya, lo que deseaba Tan solo con tu llegada Y yo lo soy, tengo lo que deseaba Porque llegaste a mi vida Y has sanado las heridas Que habían en mi grabada Dichoso soy, tengo lo que deseaba Y ahora sí que soy dichoso Y ahora no me falta nada Dichoso soy, tengo lo que deseaba Me pegué en la lotería con el premio del millón Porque esta plata linda me ha robado el corazón Dichoso soy, tengo lo que deseaba Y aunque me muera mujer Ande y dame tu veneno No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Mírame así y verás que tu mirada me embriaga! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Jose ese es tu mirada el resplandor de luceros! ¡Y estuve yo a caminar tremendo bamboleo! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Vente mi vida y no lo pienses más! ¡Vamos a casa y formemos nuestro hogar! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Yo tengo ya la casita! ¡No la tengo hipotecada! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Ahora me siento contento porque te tengo y te siento! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Si yo soy, tengo lo que deseabas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!